¿Cuándo nos adentramos en el mundo de la magia? Cuando nos adentramos en el mundo de la magia, que es una de las cosas que a uno le gusta aprender, que es una de las cosas que uno puede pretender, cuál puede ser lo máximo. Entre otras, sin ninguna duda, sería tener el control de la baraja. Que cuando hagas un corte, cortes por allí donde a ti te place. O sea, entre otras, realizar cuatro cortes y hacerlos siempre por allí donde hay unas. ¿A qué nos lleva esto? Pues obviamente nos lleva, como ya he dicho, a tener un control de cartas. Y claro está, que si además de controlar las cartas, jugaras al blackjack, pues hombre, sería genial conseguir cuatro blackjacks en la misma jugada. Eso por supuesto. ¿Cómo se consigue un perfecto control de cartas? Bueno, obviamente para lograrlo se requiere mucha práctica. ¿Cómo practicamos? Bueno, pues en primer lugar deberás aprender a cortar siempre por una misma carta, por un mismo color, perdón. O sea, que practicarás de tal forma que cortes en cada ocasión por una carta negra. Realizado eso, cuando ya hayas practicado suficiente con las cartas negras, pues empezarás la práctica con los cortes en una carta roja. Es importante, muy importante. La última obviamente es negra, por lo tanto ya era negra, no vamos a mostrar una. Y realizado la práctica de la carta negra y habiendo realizado la práctica de la carta roja, pues quedaba un poquito más difícil. No excesivamente. Cuando hayas conseguido eso, pues yo creo que serás capaz de conseguir esos cuatro blackjacks. O sea, un corte por carta negra, un corte por carta roja, un corte por carta negra, un corte por carta roja, uno por la negra y otro por la roja. Así consecutivamente manteniendo un perfecto control de todas y cada una de las cartas y de sus colores. Espero que os haya gustado el juego. Es muy simple, muy sencillo, como siempre digo en mis vídeos. Este hoy por hoy no lo vais a tener revelado. Sí que os pido que hubo un usuario que me lo comentó en alguno de mis vídeos. Y es que, pues recordéis, he tomado la decisión de dejar las votaciones del vídeo para valorarlo, dejarlo en abierto para que lo votéis, como no, pulgar arriba. Y llevarlo a la máxima popularidad posible. Hasta el próximo vídeo.